Hoy nos vinimos con Diego Noveno Piso a subir patios en bici, por supuesto que yo no montaba bici hace tiempo, se nota en el outfit hasta chaqueta de moto tengo hoy. Nos vinimos a probar los cafés más conocidos de patios, vamos a probar tres, uno caro, medio y barato. Empezamos con el caro, que es la nueva tienda de Gambernal y está bueno, está sabroso. Me siento avergonzado de esta pinta que me vende loco, pero voy a dar lo mejor de mí. Ahí viene la reina de belleza. La diva del ciclismo. ¡Vámonos al de nuevo! Oiga, primer café del día, en la tienda de Colo. ¿De quién? En la tienda de Egan. Llevamos con un primer café. ¿Este cuánto vale, bici? 5.900. 5.900. Solo trajimos esto para gastar, entonces esto es lo que nos podemos gastar en patios. Yo veo todo el tiempo en redes que patios, 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 que mi perro en patios, que subamos a patios. Will, ¿por qué la gente sube tanto a patios? La gente sube tanto a patios porque patios es un puerto gomelo, ¿no? Patiendo por ahí. Sí, y patios es central. Entonces de patios puede venir la gente del sur más o menos, puede venir la gente del norte, puede venir la gente del occidente. Entonces es un puerto muy central, es como Palmas. Y de ahí se abre para otro lado. Y de ahí se abre a muchas rutas. Y también la gente que vive en la calera, en Chía, perdón, en Chía, la gente que vive en Chía también puede subir a patios. Sí, la gente que vive en toda esa zona del Chico, acá en toda esta zona, sube a patios. Es un entrenadero... Es un entrenadero central, exacto por eso. Café 1 con esta cara de ranga que tengo hoy. Cara de pobre, uno se siente pobre en estas tiendas, mano. Uno se siente pobre en estas tiendas. Nos vemos muy pobres en ese café. Yo me sentía mal con esta chaqueta, yo me sentía mal ahí. Yo quería salir rápido de la tienda. El ambiente, la gente es muy gomela. La gente uno lo mira como, uy, estos manes, ¿qué hacen acá? Nos van a robar estas rangas. Bueno, la segunda parada fue el pan vegano de patios. ¿Es vegano? Vegano de chocolate, pero creo que es vegano y es de chocolate. Ok. Aquí la cosa se pone mejor porque los precios empiezan a bajar un poquito. El tinto vale 4,400. O sea, ¿cada uno o lo tanto? Cada uno, cada uno. Sí. Y el pan, esos cinco pedazos valen 6,000. Este va a ser el cuarto café del día. ¿Primeras impresiones de TNS Club? Está el ambiente chévere, una tienda bonita, desayunito, buena comida. Vamos a ver qué tal el cafecito. Acá sí nos sentimos más pobres. Sí. O sea, sí, donde llegan nos sentíamos como... ¿Como pobres? No, aquí es peor. Sí, aquí ya es otro nivel. Acá la gente tiene la piel bonita. Sí, sí, sí. Algo se echan en la piel. Yo pienso que algo se echan en la piel, algo se echan en la cara que... Vea, yo esta cara de loco, esos ojos todos rojos, parece que estuviera trabado. De verdad, estaba tan bueno que ni siquiera nos dio tiempo de grabar. Nos jartamos todo aquí como unas bestias. Tercera parada, un lugar que se llama TNS Club. Sí, está bacano, está chévere, está... El spot está bacano. No sé por qué extrañamente llegamos nosotros y se fue todo el mundo. Es por esta cara de rangas que tenemos. Vea, esta cara de gamin. Se fueron. Vea, todo el mundo se fue. Gracias, está bien. Aquí todos son bonitos, mano. Todos son bonitos. Los únicos, de hecho, había gente mirando si de pronto nosotros no nos íbamos a bajar a alguna bicicleta, ¿sí? Y no, nosotros pedimos nuestros cafés. La chica del café me miró como... La venta más bajita de la mañana. Sí, 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 sí. Pero bueno, la venta más bajita. Nos tomamos dos cafés, dos tortas, 23 mil. Estuvo tranqui, un precio pues normal y ya. Nos vamos, nos vamos a seguir mirando a ver dónde encontramos café. Este es el cuarto café de la mañana. Ya tengo gastritis, necesito comprar un ameprazol. El pulso. Estoy así, ya el pulso me está temblando. Estoy como... ¡Aquí, óquí, 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 estoy tratando de grabar. Nos vemos. Esta es la que necesita este gordito, pero... Por 590 mil pesos. Última parada a desayunar. Paramos en el alto de las arepas y nos vamos a volver acá. Y creo que me sobreactué con la pedida de desayuno. Esto está pesado, esto está pesado. Chicharróncito. Vamos a ver qué pidió Will. Todo lo que yo pedí. Huejitos rancheros y viene este animal lo que pide. Qué rico, Dios mío. Café, sí. Es el huevito, sí. Ya con este es el quinto. Sí, ya demasiado café en mi sistema. En última actualización, paramos en un lugar que se llama Arepas y Parrillas, en el alto de Arepas. Desayunamos 45 el desayuno con chicharrón. Aquí es el tinto más económico que nos hemos tomado hoy. 3.500 el tinto y la arepa 3.100. La arepa estaba tremenda que hasta la mitad me toca llevármela porque comimos mucho, comimos chicharrón, huevos y tal. Nos vamos, ya nos tomamos 5 tintos. De pronto nos encontremos el último tinto. Si no, nos vemos en un próximo capítulo de videos random en TikTok de Will. Chao.